Hola que tal, bienvenidos a otro video sobre plantas contra zombies Ahora voy a dibujar a la planta virasol de plantas contra zombies 2 Bien, como verán a continuación vamos a empezar con un esqueleto que es muy básico Que es solamente de círculos y líneas Los círculos no tienen que estar tan exactos Hay que hacerlos casi a la forma de un óvalo La parte de abajo tiene que ser un óvalo, ya que eso nos va a servir como una base para las hojas A los círculos de arriba hay que ponerles una cruz Estas nos servirán como guías para poder hacer las caras Después de eso comienzo a dibujar las líneas principales para poder hacer a la planta Ya sean ojos, boca y hojas Para cada cabeza de los girasoles hay que hacer la misma función Guiándonos con la cruz hay que fijarnos que cada lado tenga cuatro pétalos Después de eso voy a hacer el tallo de los girasoles Y de paso también voy poniendo las hojas Y listo, ahí tenemos nuestro boceto Ahora comenzamos a remarcar con un rotulador o con una pluma En este paso tengan mucho cuidado en que no se manche su dibujo ¡Gracias! ¡Gracias! Después de remarcar comenzamos a colorear Para el tallo y las hojas comenzamos a colorear con un color verde Comenzamos a colorear con un verde pasto Y después utilizamos un verde más fuerte para la sombra Para la luz podemos utilizar el verde más claro que tengamos O podemos combinar con un color amarillo Para la cara de la planta utilicemos colores naranja Y para los pétalos utilicemos un amarillo canario Para la sombra de los pétalos utilicemos un color oro ¡Gracias! ¡Gracias! Después de esto pongo unos detalles adicionales Bueno gente, muchas gracias por ver este video Si les gustó denle manita arriba Suscribanse a mi canal si quieren ver más de estos videos No se olviden de seguirme en las redes sociales que están abajo en la descripción Mi nombre es Víctor y espero que les haya gustado este video Nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!